de Noticias S.I.N. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy viernes 21 de octubre, les informan ya en el canal. Y Jessica Hasbun saludando a quienes nos sintonizan en toda la República Dominicana a través de Color Visión y por supuesto en el exterior, en Estados Unidos, en las islas del Caribe. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en nuestro canal de YouTube. Iniciamos con las informaciones porque la tensión se apoderó este viernes del paso fronterizo de Dajabón cuando policías de Haití hicieron disparos al aire para dispersar a manifestantes que por segundo día consecutivo bloquean la entrada al puente binacional desde Juana Méndez e impiden que sus con nacionales ingresen a territorio dominicano para participar en el mercado. El Ministerio de Defensa Dominicano detalló que monitorea la situación y reforzó la vigilancia para evitar que la violencia se extienda hacia nuestro territorio. César Montesinos nos tiene el reporte en directo desde el puente fronterizo sobre el río Masacre. Adelante, César. Muchísimas gracias, así es como ustedes han adelantado. También hoy momentos de tensión se han vivido aquí en la zona del puente fronterizo en el lado perteneciente al vecino país de Haití. Enfrentamientos a pedradas, tiroteos, así como grupos enfrentados por la situación de que un grupo quiere que abran las puertas para venir al mercado binacional y otro grupo también se niega a esa petición, según se pudo constatar desde las primeras horas de la mañana en el día de hoy. La gente que quiere entrar a vender allá, ellos estaban diciendo que no, no se puede entrar a la ola, hay que resolver el problema primero o antes que entrar a todo el mundo. Cuando salió el motor caigado, lo quitaste el motor, cuando uno sale con el camión, se cogió el gas, el camión, llévate. Mientras que se mantiene un bloqueo con camiones en el territorio haitiano, en todo lo que es el puente internacional en su zona, según se pudo constatar. Hay reglamentos dominicanos y yo estoy haciendo mi trabajo en la parte haitiana. Entonces hay algunos comerciantes dominicanos con su razón, dando gritos porque van a tener pedidos, óyeme, pero nosotros no podemos permitir ese chantaje que tienen los haitianos con nosotros, no se lo vamos a permitir. Mientras que el ministro de defensa, teniente general Carlos Díaz Morfa, manifestó en Dajabón que todos los incidentes que se están produciendo es en el territorio haitiano, donde ellos mantienen aquí de este lado la frontera totalmente reforzada hasta el momento. Sí, la frontera se mantiene reforzada, el ejército ha reforzado su personal, de acuerdo a lo que es necesario. Es toda la información que tengo en estos momentos desde el punto fronterizo de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. Mientras Naciones Unidas aún elabora el proyecto para evaluar el envío de militares a Haití, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad este viernes una resolución que exige el fin de la actividad criminal en la vecina nación e impone sanciones a un poderoso líder pandillero. Esta resolución, que abarca 10 páginas, fue propuesta por México y los Estados Unidos y establece sanciones en contra de Jimmy Barbecue Cherisier, cuya pandilla ha bloqueado el puerto de Veranex, que es la principal terminal de combustibles, provocando una escasez grave. Cherisier sería sancionado con prohibición de viajar, congelamiento de bienes y un embargo de armas. Además, Naciones Unidas está en proceso de elaboración de otra resolución para autorizar el envío de una fuerza internacional para ayudar a mejorar la seguridad en Haití. A raíz del primer caso de cólera detectado en el país en una mujer procedente de Haití, territorio donde desde hace semanas registra un brote de la enfermedad, el Colegio Médico y Especialistas sugieren a Salud Pública establecer un cordón epidemiológico en la frontera y mantener el control sanitario en los centros de expendio de alimentos. Jessica Soriano está en directo desde los alrededores de la Embajada de Haití en el país con los detalles. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Además del cordón sanitario en la línea Limitrofe, tanto el gremio médico como especialistas sugieren a las autoridades de salud mantener la observación y el monitoreo de casos en pacientes que presenten un cuadro diarreico, además de orientar a la población sobre las medidas preventivas a través de los distintos medios de comunicación. En los lugares que hay entre las ciudades donde se paran los vehículos para que los clientes vayan a hacer sus necesidades, pero también que comen y compren algo, pienso que debe incrementarse la vigilancia sobre esos sitios. Hemos trazado la línea, la orientación de que esos pacientes que lleguen aquí con diarreas explosivas, acuosas, inmediatamente identificarlos y aislarlos. Para el epidemiólogo Carlos Félix, la entrada al país del primer caso de cólera evidencia que en la frontera no hay control de vigilancia epidemiológica. Se supone que en la frontera con Haití hay un batallón de militares de todos los tipos, con tanques, militares en todas las áreas que ellos los ponen. De la parte sanitaria me parece que entonces hay un problema de debilidad. Dentro de las recomendaciones de los expertos en salud para prevenir el cólera, está consumir alimentos bien cocidos y bebidas preparadas con agua potable, lavarse las manos frecuentemente antes de comer y después de ir al baño, y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar diarrea aguda. La primera paciente con cólera ingresó al país el 17 del mes en curso desde Puerto Príncipe a la provincia de La Altagracia. Yo voy con eso que hay que cuidarse. Cuando yo salgo yo no como. Yo soy delicada para yo comer. Se puede comprar comida en la calle, es verdad. Uno tiene, si uno va a ir al baño, uno tiene que lavarse la mano antes de comer. La haitiana que se contagió con la bacteria que produce el cólera permanece ingresada en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia del municipio, Higüey. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy. ¿Cree usted que un cordón sanitario evitará la propagación del cólera en el país? Recuerde utilizar el hashtag Opina S.I.N. Y como siempre le pedimos que cuando comente sea con respeto, sin injurias ni difamaciones. La positividad diaria del COVID-19 se sitúa este viernes en 2.47%, ya que de las 1.804 muestras procesadas, solo 27 resultaron positivas según Salud Pública. Con estas cifras, el número de pacientes con el virus activo se ubicó en 217. La entidad de salud no registró personas fallecidas en las últimas 24 horas, por lo que el número de defunciones se mantiene en 4.383, con un índice de letalidad en 0.68%. Las autoridades reportaron 0.4% de ocupación hospitalaria, 0.5% de la unidad de cuidados intensivos en uso y 0.2% de ventiladores en uso. Hasta la fecha, 147.335 personas que han sufrido de COVID-19, 642.734 se han recuperado. La advertencia del Colegio Médico de desafiliar a sus miembros de otras ARS y no solo de Universal, genera incertidumbre entre aseguradores quienes califican como injusta la decisión del gremio, mientras que las asociaciones de igualas médicas y administradoras de riesgos de salud llaman a los actores de la seguridad social a no dar esfuerzos para buscar una salida viable al conflicto entre el Colegio Médico y las ARS. Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde el sector Los Jardines del Norte. Gracias a CIES, la decisión del Colegio Médico de desvincularse de otras ARS, además de las ya anunciadas, genera malestar entre asegurados de diversas ARS tras asegurar que la medida solo los perjudica a ellos y a sus bolsillos. Yo creo que injusto, porque no puedo pagar dos veces por un servicio, no es así, es lo que yo creo. Es un poquito fuerte, sí, que uno vaya a hacer un procedimiento y uno no pueda con qué responder. En clínicas como la Cruz Jiminean, los doctores acatan el llamado del Colegio Médico a desafiliarse de una de las ARS, siempre y cuando prioricen brindar salud a los pacientes, según indicó el director del Centro de Salud. Le sugerimos que nunca se deja de atender al paciente, que puede cobrarle privadamente y que el paciente después vaya a detectarme a seguro, pero no deja de atenderlo, eso no. En un comunicado firmado en conjunto, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y ADIMARS, hicieron un llamado a todos los actores de la seguridad social a unar esfuerzos para encontrar una salida viable a las actuales coyunturas operativas. expresaron que mantienen y reiteran su inquebrantable compromiso con el funcionamiento eficiente y oportuno del Servicio Familiar de Salud. Los asegurados consultados esperan que las partes involucradas busquen una solución a la brevedad para evitar que los médicos sigan desafiliándose de otras ARS. Yo en el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Jacy, gracias. El anuncio de las autoridades de incrementar los patrullajes mediante el plan Mi País Seguro para reducir la ola de violencia que afecta a Santo Domingo Norte es recibido con escepticismo por los residentes de varios sectores como los huaricanos que lo consideran insuficiente frente a la presencia de bandas armadas. Sandy Cuevas se encuentra en directo precisamente desde los huaricanos con más detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias, efectivamente, aunque con temor ante las amenazas de grupos delictivos, los comerciantes de los huaricanos reabrieron este viernes sus locales. Un muerto, tiroteo, y esto tiene un estado de incertidumbre a toda la comunidad de aquí de Huaricanos. Pero más que decir en mano dura, queremos que implementen acciones que contribuyan a disminuir el auge de la delincuencia. Esto es zona de nadie, toda la noche parecía un desierto, lamentablemente. La gente con temor, los comercios cerrando tempranísimo. Muchos comercios reportaron pérdidas cuantiosas debido al cierre de sus puertas el jueves tras la difusión a través de WhatsApp de mensajes de audio en los que supuestos miembros de bandas amenazaban con emprender ataques contra los huaricanos en venganza por las recientes muertes del presunto narcotraficante conocido como Muñecón en el tiroteo registrado el domingo en un colmadón de Villa Meya. Debido a la tensión que causó la circulación de los audios por WhatsApp, algunos centros educativos también cerraron sus puertas el jueves y este viernes volvieron a recibir a los estudiantes. Cuando no hay gente en la calle, uno lo que hace es que pierde mucho dinero. Anoche le dije a la policía que la tarde entera se pasó con esta situación y anoche fue que vine a ver la policía en esta zona, que es una zona central de Huaricanos. A pesar de que las propias autoridades han establecido que el tiroteo en el que murió Muñecón y otras dos personas se originó por un conflicto por unos terrenos, los residentes del barrio aseguran que todo inició por la disputa por el control del tráfico de drogas en la zona. Debido a ese conflicto, un presunto narcotraficante, solo identificado como El Mello, fue abatido hace dos semanas. Luego de que el pasado jueves la policía intensificó el patrullaje policial en esta zona, este viernes el patrullaje es prácticamente nulo. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. A través de nuestro número de WhatsApp nos llegan las imágenes de un operativo que se realiza entre la DNC y un equipo SWAT de la policía en la calle 28 de Villamella. Según el video, al menos ocho vehículos con agentes antinarcóticos participan en el operativo. El patrullaje ocurre solo días después de que tres personas murieron y cinco resultaron heridas en un colmadón del sector Vietnam de Villamella, lo que ocasionó que los comercios y escuelas cerraran sus puertas por temor a nuevos incidentes de violencia como presentara Sandy. Ahí estamos, nuestro usuario de Instagram, arroba s y n 24 horas. Allí usted se puede informar de manera ágil y rápida de todo nuestro contenido. También estamos en TikTok como arroba noticias s y n 24 horas. Ahí encontrará las cinco noticias resumidas más importantes del día. ¡Gracias!